Hola, muy buenas. La verdad es que es muy difícil hacer un comentario hoy al margen de la noticia del día, que no es otra que la excarcelación de ese señor al que se refiere Rajoy cada vez que dice ese señor al que se refieren ustedes, es decir, Bárcenas. No sé lo que pensaba don Juan Tuzri, pero se lo vamos a preguntar. Don Juan Tuzri, ¿está usted de acuerdo conmigo? Pues sí. Quiero decir que ese señor Bárcenas, el que ya no pertenece al PP y que casi no conocen en el partido y que si me apuran les caía fatal a todos y prácticamente ni le hablaban y que le dieron ese cargo de tesorero por pena, por humanidad, porque era una persona muy necesitada de cariño, porque con esas patillas la gente le tenía miedo y sufría de rechazo social y entonces alguien en el PP dijo, vamos a darle un cargo y por lo menos abriendo y cerrando sobres se entretendrá. Pues ha salido de la cárcel, porque se supone que ya no hay riesgo de fuga. Lo que pasa es que no se ha especificado si no hay riesgo de fuga de él mismo o de otros, porque hay quien asegura que todavía guarda muchísima munición, que de sacarla pondría en solfa a muchos presuntos inocentes. Así que atentos al riesgo de fuga, pero de otros también. Bueno, pues nada más que comentarles ya que si por casualidad en estos días se encuentran ustedes en un bar cuando vayan a tomar café con el señor este al que se refiere Rajoy, cada vez que dice este señor al que se refieren ustedes, no hagan el típico comentario de con el frío que hace está el día para no salir, porque seguramente que no lo entendería.